Sé bienvenido a la cueva de la voz silenciosa. Comienza susurrando historias. Siéntate o acuéstate, pero cierra los ojos y relájate. Escucha mi voz y déjate llevar por ella. Escucha solo mi voz. Solo mi voz. Así. Eso es. Así. Relájate. Y ahora, escucha este relato. Las ratas del cementerio de Henry Kutner. El viejo Masson, quien custodiaba uno de los cementerios de mayor antigüedad en Salem, sostenía una lucha constante con las ratas. Generaciones antes había llegado al cementerio una colonia de ratas desde los muelles. Y cuando Masson ocupó su cargo, luego de que el guardián anterior desapareciere inexplicablemente, tomó la decisión de exterminarlas. Al inicio esparcía veneno y trampas alrededor de sus madrigueras. Después trató de aniquilarlas a tiros, mas todo fue en vano. Las ratas continuaban en el lugar. Sus hambrientas hordas se extendían invadiendo el cementerio. Eran enormes, incluso para ser de la especie Moos de Cumanos, de la cual se sabe, llegaba a medir hasta 35 centímetros sin incluir la cola, gris y pelada. Masson se había topado con varias del tamaño de un gato, y cada vez que los sepultureros encontraban otra madriguera, asombrados, confirmaban que entre aquellas cavernas putrefactas cabía a la perfección el cuerpo de un ser humano. Aparentemente, los barcos que solían atracar en las decadentes muelles de Salem, durante el pasado, debían haber transportado cargamentos demasiado insólitos. En ocasiones, Masson se quedaba impactado por las descomunales proporciones que tenían estos nidos. Lo hacían acordarse de cuentos fantásticos que había escuchado al llegar al viejo y encantado pueblo de Salem. Eran cuentos que advertían de una vida embrionaria que sobrevivía a la muerta, ocultándose en rincones ignorados, bajo tierra. Atrás habían quedado los tiempos en los que Cotton Mother alquilaba los cultos oscuros y las ceremonias orgiásticas que se ofrecían a Écate y a la espeluznante Magna Mater. No obstante, aún prevalecían de pie las casonas macabras con sus áticos retorcidos de fachadas caídas y carcomidas, en cuyos sótanos, de acuerdo con los rumores, todavía habitaban secretos abdominables y ritos en contra de la ley y la lógica. Mientras saltaban sus cabellos blancos, los ancianos juraban que, en los panteones ancestrales de Salem, vivían bajo el suelo cosas que eran mucho peores que las ratas y los gusanos. Los roedores provocaban en Masson tanta repulsión como respeto. Estaba consciente del peligro que encerraban sus dientes afilados y relucientes, mas no entendía el pavor que las casas abandonadas e invadidas por las ratas despertaban en los viejos. Había oído rumores acerca de criaturas horribles que habitaban en las profundidades y que, gracias al poder que poseían sobre las ratas, habían formado grandes ejércitos. De acuerdo con lo que decían los ancianos, las ratas llevaban un mensaje entre nuestro mundo y esas cuevas de las profundidades. Todavía se hablaba sobre cadáveres robados de sus tumbas para preparar banquetes bajo tierra. El cuento del flautista de Hamelin era en realidad una leyenda que, de modo metafórico, encubría algo horrible y pagano. Según ellos, los infiernos más oscuros habían expulsado seres repugnantes de sus entrañas que jamás habían nacido. Mason ignoraba todas estas habladurías, siempre se aportaba de los vecinos y, en realidad, se esforzaba por que nadie descubriera el problema de las ratas. Pues de haberse conocido, sin duda, habrían llevado a cabo investigaciones y abierto muchos sepulcros. Entonces encontrarían los féretros agujereados y los huecos por los que culpaban las ratas. Pero además encontrarían algunos cadáveres con partes faltantes, poniendo a Mason en una situación delicada. Los dientes postizos solían fabricarse con oro y no se extraían al morir. La ropa obviamente es distinta, ya que la funeraria solía brindar un simple traje de paño, por lo cual puede reconocerse a pesar del tiempo. El oro no. Mason también hacía negocios con ciertos estudiantes de medicina y médicos sin moral, que requerían cuerpos sin importar de dónde vinieran. Hasta entonces se las había ingeniado para evitar que investigaran. Negaba rotundamente la presencia de las ratas, incluso cuando ellas le habían quitado su botín. No le interesaba lo que ocurriera con los cadáveres tras robarles, pero las ratas los arrastraban completos por una abertura que ellas mismas abrían en el ataúd. El tamaño de dichos solicicios era impactante. Lo más curioso era cómo los roedores perforaban las cajas por alguno de los extremos, nunca en los costados, como si actuaran bajo las órdenes de algo más inteligente. En aquel instante se hallaba delante de una tumba abierta. Apenas había retirado los últimos restos de tierra, añadiendolos al montículo al lado de sus pies. Una llovizna helada y constante no había parado de caer hacía semanas, transformando el cementerio en un lodazal, en el que las lápidas nadaban como piedras irregulares. Las ratas habían regresado a sus nidos. No había quedado una sola. En pero, la cara huesuda de Mason mostraba preocupación. Acababa de levantar la tapa de un féretro de roble. Lo habían sepultado días atrás sin que él se animara a desenterrarlo antes. Sus parientes aún acudían a llorarlo, sin importar que lloviera. Pero siendo tan tarde y de noche, era improbable que llegaran sin importar qué tan grande fuera su dolor. Con este pensamiento, Mason se tranquilizó, incorporándose y abandonando su pala. Desde el monte que albergaba el cementerio, las luces de Salem tintineaban entre la lluvia. Tomó la linterna y se agachó para comprobar los cierres del ataúd. Entonces, se quedó paralizado. Había escuchado un murmullo frenético bajo sus pies, como si algo se revolviera bajo la tierra. Por un instante experimentó un miedo supersticioso que no tardó en volverse cólera al entender lo que aquellos sonidos significaban. Las ratas le habían ganado de nuevo. Furioso, rompió los candados del féretro, metió la pala y haciendo palanca logró levantar la tapa. Encendió su luz y le dirigió al interior. Estaba vacío. Mason notó cómo algo se movía con sigilo en la cabecera y la alumbró. Aquel rincón de la caja había sido agujereado y el hoyo se abría ante lo que parecía ser un pasadizo. Por él, vio desaparecer un pie rígido envuelto en su respectivo zapato. Las ratas le habían ganado únicamente por unos minutos. Se inclinó y tiró del zapato con fuerza. Al caer dentro del ataúd, la linterna se apagó con violencia. Sintió como el zapato se le escurría de las manos de golpe bajo el eco de unos chiridos frenéticos y agudos. Mason tomó la linterna y la dirigió hacia el orificio. Era muy grande. Debía ser así, pues de otro modo no habrían podido robar al muerto. Trató de imaginar el tamaño que tendrían esas ratas si eran capaces de llevarse un cuerpo humano. Le alivió saber que tenía su revólver cargado a la mano. Si hubiera sido el cuerpo de una persona cualquiera, Mason se lo habría dejado a esas alimañas antes de entrar por ese claustrofóbico túnel. No obstante, al pensar en el costoso alfiler de corbata con una perla auténtica y en los gemelos de sus muñecas, no lo pensó. Se colocó la linterna en el cinturón y avanzó por la madriguera. Era muy angosta. Delante de él veía como las suelas de los zapatos se alejaban en dirección al fondo de la galería. Intentó seguirlas lo más rápido que le fue posible, pero en instantes se sentía incapaz de seguir, oprimido por las paredes subterráneas. El hedor del cuerpo había impregnado el aire impidiéndole respirar. Fue ahí cuando se dijo que, si no lograba alcanzarlo, volvería. El terror sacudía su imaginación, pero la codicia lo impulsaba a seguir adelante. Así que siguió, pasando de largo por otros túneles. Los muros del pasadizo estaban pegajosos y húmedos. En un par de ocasiones se escuchó como la tierra se desprendía tras él, haciéndole mirar sobre el hombro. No pudo ver nada hasta que alzó la linterna. El lodo había obstruido el pasaje casi por completo. La peligrosa situación hizo latir su corazón con fuerza, revelándole una verdad espantosa. No quería pensar en un hundimiento. Optó por dejar de lado su objetivo aun cuando casi alcanzaba el cuerpo y a los temibles seres que lo transportaban. Sin embargo, había otro detalle, uno en el que no había pensado. La madriguera era demasiado angosta como para que pudiera darse vuelta. Sintió pánico y entonces se acordó del túnel lateral por el que acababa de pasar, retrocediendo con dificultad hasta ahí. Metió las piernas y consiguió darse vuelta. Se arrastró con desesperación a la salida, ignorando el dolor de sus rodillas. Entonces sintió una punzada en su pierna. Unos dientes afilados traspasaban su carne. Pataleó con frenesí para escapar de sus atacantes y escuchó un chillido intenso, seguido por el murmullo apresurado de patas que emprendían la huida. Dirigió la linterna hacia atrás y se estremeció de terror. Varias ratas lo observaban con atención. Sus ojos malévolos renuncian ante la luz. Estaban deformes y eran del tamaño de gatos. Tras ellas, una silueta oscura se desvaneció en la penumbra, pero eso no le impidió sentir miedo ante sus descomunales proporciones. La luz detuvo a los roedores por un instante antes de que volvieran a acercarse con cautela con los dientes pintados de escarlata. Mason sacó su pistola con dificultad y apuntó. No se encontraba en una buena posición. Tuvo cuidado de apuntar hacia las zonas húmedas del túnel para no lastimarse. El impacto lo ensordeció unos momentos. Luego, en cuanto el humo se disipó, verificó que las ratas no estaban. Guardó el arma y volvió a reptar con rapidez por el pasadizo. Mas no tardó en volver a escuchar cómo las alimañas corrían abalanzándose sobre él. Invadieron sus piernas, mordiendo y chillando con locura. Mason gritó al tiempo que cogía la pistola. No se disparó de milagro. Sin embargo, las ratas no retrocedieron tanto esta vez. Él aprovechó para arrastrarse tan rápido como podía, preparado para abrir fuego ante el siguiente ataque. Escuchó el movimiento de sus patas e iluminó nuevamente con la linterna. Una gran rata grisácea se detuvo para mirarlo, moviendo sus bigotes y balanceando su repugnante cola de lado a lado. Le disparó y se retiró corriendo. Siguió reptando. Se había parado a descansar un segundo al lado de la entrada de otro, un túnel cuando se percató de un bulto extraño bajo la tierra húmeda, a pocos pasos de él. Pensó que era un montículo que se había desprendido del techo hasta que vio que se trataba de otro cuerpo humano. Una momia seca y riada que se movía hacia él. Bajo la luz de la linterna, contempló su cara horrible a pocos centímetros de la suya. Era un rostro descarnado, el semblante de un cadáver que había estado enterrado largos años, reanimado por aquellas criaturas infernales. Sus ojos estaban hinchados y vidriosos, expresando su ceguera. Al encontrarse con Mason, el cuerpo emitió un gemido lastimero a través de sus labios podridos que formaron una mueca hambrienta. A Mason se le heró la sangre. Cuando aquel cuerpo estaba por alcanzarlo, se introdujo a toda prisa por el túnel natural. Escuchó que arañaban la tierra bajo sus pies y el ruñido perplejo de la rata que lo seguía. Mason miró hacia atrás, gritó e intentó escapar aterrorizado a través de la madriguera. Se arrastraba torpemente mientras las piedras le abrían heridas en rodillas y manos. El lodo le cubría los ojos, mas no se atrevió a parar un solo segundo. Sigó corriendo a gatas, gimiendo, rezando y dejando escapar maldiciones. Las ratas chillaron victoriosas y se le fueron encima con miradas voraces. Mason por poco y se rindió ante sus dientes, pero una vez más consiguió liberarse de ellas. Lleno de pánico, se sacudió, gritó y disparó hasta quedarse sin municiones. Había ahuyentado a las ratas. Entonces vio que se encontraba debajo de una gran piedra que, enclavada sobre el túnel, presionaba dolorosamente su espalda. Vio que se movía y tuvo una idea. Si lograba hacer caer, bloquearía el túnel. La tierra estaba mojada. Se incorporó y empezó a remover el barro que sostenía la roca. Las ratas se acercaban. Podía ver cómo brillaban sus ojos ante el destello de la linterna. Continuó cavando, desesperado. La piedra estaba cediendo. Él le dio un tiro y la arrancó de sus cimientos. Las ratas estaban cerca. Era el enorme roedor con el que se había topado antes. Gris, asqueroso, avanzaba exhibiendo sus dientes deformes. Mason volvió a tirar de la roca y sintió cómo resbalaba. Entonces volvió a arrastrarse por el túnel mientras la piedra se derrumbaba a sus espaldas, provocando un inesperado chillido de agonía. Algunos terrones húmedos le cubrieron las piernas. Más adelante, otro desprendimiento capturó sus pies, del cual logró salir con esfuerzo. El túnel completo se estaba desplomando. Jadeando con pavos restaba mientras la tierra caía. El pasadizo se fue haciendo más estrecho hasta llegar a un punto en el que no podía mover las manos ni las piernas para continuar. Mason se retorció igual que un gusano hasta notar un trozo de raso debajo de sus dedos y toparse con algo que le impidió avanzar. Movió sus piernas y verificó que no se habían quedado atrapadas en la tierra. Se encontraba boca abajo. Al intentar, Ergui se vio que el techo del túnel estaba por tocar su espalda. El terror lo inundó. Al escapar de aquella criatura ciega y horrible se había metido en un túnel adyacente y sin salida. Estaba en un ataúd. Un ataúd vacío al que había accedido por el orificio que las ratas le habían hecho por el extremo. Trató de colocarse boca arriba sin éxito. La tapa del féretro le obligaba a permanecer inmóvil. Inspiró e intentó empujarla. Era inútil. Y aun cuando consiguiera salir del autobús, ¿cómo podría salir a través del metro y medio de tierra que lo cubría? Casi no podía respirar. Sentía un calor asfixiante y el hedor era insoportable. En un arrebato de pánico, arañó el forro hasta desgarrarlo. Intentó inútilmente cavar con sus pies en la tierra que lo mantenía prisionero. Si pudiera cambiar su postura, podía cavar con sus uñas una abertura hacia el aire. Una cruel agonía le penetró el corazón. Sentía como el pulso se le escapaba por los globos oculares. Sentía su cabeza hinchada como si le fuera a estallar. Y entonces escuchó los chillidos triunfo de las ratas. Gritó, enloquecido, mas no consiguió apartarlas esta vez. Por breves segundos se retorció con histeria dentro de su angosto encierro y entonces se tranquilizó, exhausto por la falta de oxígeno. Cerró sus párpados. Sacó la legua ennegrecida y se abandonó a la oscuridad de la muerte, mientras los chillidos dementes de las ratas resonaban en sus oídos. Mañana te contaré otra historia. Hoy no, hoy me voy. Permanece si puedes con los ojos cerrados. Y sigue pensando en el relato que te acabo de contar. En la agonía de los túneles, en las ratas persiguiendo, en las ratas mordiendo. O por el contrario, imagina cosas bonitas. Inténtalo. Dormirás mejor, te lo aseguro. Y espérame mañana. Prometo que volveré. Ahora, shhh. Adiós.